Ante el féretro de Shimon Peres, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, afirmó que el extinto líder judío nunca dejó de creer en la paz entre israelíes y palestinos, a pesar de la caótica situación en la región. Al participar como último orador en el funeral de estado del expresidente israelí, Obama señaló que la paz entre Israel y los palestinos, que tanto deseaba, sigue siendo una tarea inacabada y que la vida de Peres recuerda que Israel no fue construido por cínicos. Al inicio de su elogio fúnebre, Obama recalcó la excepcional presencia entre los asistentes del presidente palestino, Mahmoud Abbas. El mandatario estadounidense recordó la búsqueda de Peres por la paz y que nunca fue ingenua como señalaban sus críticos. Obama subrayó que Peres reconoció siempre la necesidad de la autodeterminación palestina y de un estado palestino.